Esta calle ubicada detrás de la iglesia San Antonio de Pauda en el barrio El Bosque tiene enfrentada a la comunidad católica y a un comerciante propietario de unas bodegas en el sector. Los vecinos denuncian que el señor proyecta demoler esta pared donde la comunidad edificó hace unos años un parque con la imagen de la Virgen María, a donde diariamente llegan feligreses a adorar a la Madre de Dios. El párroco de la iglesia también se opone al proyecto que convertiría el callejón Olaya en un corredor de tractomulas. Él quiere construir un centro de diagnóstico para tractomulas, de tal manera que ingresarían por el corredor de carga y saldrían por este callejón. Además de eliminar la posibilidad de que sirva como espacio peatonal, afecta la estructura también de las construcciones que están alrededor porque van a pasar vehículos de peso alto. La comunidad religiosa y vecinos del sector en general se oponen a la obra y aseguran que harán hasta lo imposible para evitar que derrumben el santuario que han cuidado con tanto esfuerzo durante años. Estamos muy conmovidos y tristes por lo que está pasando en estos momentos en la comunidad de San Antonio de Pajadua, porque ahí tenemos un santuario de la Virgen María que nosotros la veneramos todos los sábados, tenemos un homenaje mariano y nos sirve para recrear. Aquí nos recreamos, nos sentamos aquí en este espacio público, este espacio que pertenece a nadie, este espacio, tenemos 50 años de estar aquí y tenemos siempre este santuario de la Virgen. El concejal Germán Zapata se solidarizó con los miembros de esta comunidad y se comprometió en mediar en esta situación para garantizar que prevalezca el interés colectivo ante el bienestar particular, tratando además de respetar el espacio público. Primero que todo vamos a ver los intereses del colectivo, el interés general prime sobre el interés particular, mirando los estudios de en qué condiciones están la calle, la historia, la tradición, que hasta lo que he visto por más de 50 años ha sido sitio de congregación de fe y oración por parte de las comunidades de este sector. Entonces yo creo que vamos a trabajar para que se defienda en derecho lo que es el colectivo. La comunidad del Bosque aseguró que lucharán hasta el final por salvar el callejón y anunciaron que visitarán al director del tránsito distrital para que tome cartas en el asunto, pues la calle no está diseñada para el paso de camiones pesados.